Atención, atención, se ha declarado una emergencia en vuelo. Atención, 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 se ha declarado una emergencia en vuelo. Espeluznantes imágenes las que nos dejaba esta tarde la base aérea de los Llanos. Un accidente se producía en el interior del recinto militar pasadas las 3 y cuarto de la tarde. Un avión F-16 griego caía al suelo inesperadamente cuando trataba de despegar. Con mala suerte el aparato caía en la zona de aparcamiento de aviones según los primeros datos confirmados por el Ministerio de Defensa. Un brutal accidente que se veía desde varios puntos de la capital. He visto ni más ni menos que el humo. Aquí había un señor ahí en la puerta que es el que me ha dicho que es un F-16 griego, pero otra cosa no le puedo decir que he visto el humo. El avión siniestrado estaba integrado en el programa de liderazgo táctico de la OTAN. Han resultado al menos 10 muertos y 13 heridos. Dos de los fallecidos precisamente eran los pilotos de la aeronave. Algunos de los heridos podrían ser trasladados a hospitales de Madrid en las próximas horas. Desgraciadamente no es el primer accidente de este tipo en la capital. Cuando un Mirage 3 de Valencia cayó en la carretera Murcia, lo vi palpadamente, igual que he visto este. Y he visto varios accidentes. Otro que se cayó ahí en Aguas Nuevas. Es un trabajo peligroso, pero bastante. Sí. Los mecánicos no tanto como los pilotos, pero todo el mundo tiene su responsabilidad. El hospital de Albacete atiende con celeridad a los heridos. El centro de coordinación de emergencias regional 112 ha movilizado a guardia civil, dos helicópteros medicalizados, dos subimóvil y bomberos de Albacete. La policía controlaba también esta tarde los accesos de la base. El jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Javier García, se ha desplazado hasta la base aérea de Los Llanos tras el fatal accidente.